El toque de queda, donde tras bastidores te dije que prácticamente no hay toque de queda, porque la gran mayoría de las personas que entendemos lo que está pasando esto, ya a las 10 de la noche estamos en nuestra casita, hermano, a las 7 ya estamos en nuestra casa. Y hemos entendido durante todo este trayecto, donde hay alrededor de más de 2.000 y pico de muertos por la pandemia, y vemos la magnitud tanto de materia de salud como económico que esto ha resultado al país. Pero hay una oleada de personas y entidades, hasta profesionales de la salud, que han prácticamente llevado al Estado a que flexibilice el toque de queda, sobre todo en materia de economía, que ya la ciudadanía está cansada de este encierro, según muchos han expresado. Pero el Colegio Médico y más de 53 sociedades de medicina especializadas en este país y en el mundo no están de acuerdo con la flexibilización del toque de queda. Después vemos como un editorial en un periódico de circulación nacional donde dice sálvese quien pueda, y es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo en ese asunto, pero el sálvese quien pueda va a depender de la conciencia que usted tenga de lo acumulado en este año de la pandemia. O sea, que el asunto del toque de queda y quédate en casa es, lo más importante es lo que piensa la ciudadanía y la experiencia que hemos tenido durante todo este año. Creo que nosotros tenemos más que experiencia, más que ver resultados como ciudadanos, que somos los que recibimos nuestros enfermos, que somos los que donamos esos muertos por la pandemia. Somos los que tenemos que tomar esa necesidad de ser quien pueda por las manos. O sea, nosotros hacer nuestro propio, el entendimiento de nuestro toque de queda. ¿Por qué? Porque aunque digan que el toque de queda a las 7 se inicia y con un desplazamiento antes de las 10 o a las 10 de la noche, usted está diciendo prácticamente que el día entero ya usted puede andar por ahí como si nada, porque ya lo que impide que usted no se infecte o que se infecte es el toque de queda. No, no, no. Lo que impide que usted se infecte y no se infecte es tomar sus propias medidas como toque de queda. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla, no acúmulo de personas en áreas cerradas. Todas esas cosas son las que nos van a decir a nosotros, si ese sabe ese quien pueda, nos va a tocar a usted, al vecino, a quien sea. Yo creo, yo creo, aún, aunque muchos lo creen que no da resultado, pero imagínese si estamos como estamos, con toque de queda, ¿cómo vamos a llegar, cómo vamos a estar cuando no se tome ningún tipo de medidas? Porque la gente dice, no, en Estados Unidos no hay toque de queda ni en otros países lo que hay en medidas sanitarias. Pero señores, si con esto, que supuestamente se llenden que hasta yo y un editorial de un periódico de circulación regional donde dice que el toque de queda es una violación a los derechos humanos, así mismo lo dice ese escrito. Y me fue mandado como algo, como un gran logro, pero yo te digo, pero es que ahora mismo es un estado de sitio, es un estado de pandemia, es un estado, es como si tuviera una guerra entre el virus y la población y el ciudadano y el mundo, o sea, es un estado especial donde el toque de queda y la declaración de la ciudadanía en cuanto a lo del Estado, de tomar las medidas que sean lo mejor posible para frenar el contagio del virus, lamentablemente tienen que ir con medidas que a nadie le gusta, a nadie le gusta estar encerrado, pero el deber es estar distanciado y estar en su casa. Porque usted me dice, no, pero ¿y para qué me van a trancar? Pero si usted no lo tranca, usted está en la calle. Pero señores, miren con solamente dejar, como están los establecimientos de la República Dominicana en materia de cúmulo de personas, porque ustedes dicen, ah no, en Estados Unidos no hay tanto que de queda, pero si usted ve las medidas que para entrar a un supermercado son medidas y esas medidas se han mantenido desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Nosotros las tuvimos de marzo hasta julio. De ahí en adelante, todo el mundo, todos son los bancos, las plazas comerciales, las tiendas, ninguna, ya han acatado esa forma que se hizo en esos meses, no, ya todo el mundo ha entrado a un supermercado, no hay nadie que lo pare, no se cuentan las personas que están adentro, nada de eso. Entonces, vamos a tomar medidas sanitarias, pero las medidas sanitarias todo el tiempo han estado ahí, con el toque de queda y nadie, y luego la cumplen. Entonces, con el toque de queda y el freno de transitar en la calle, en un momento, tiene su efecto a que todo el mundo salga a la calle sin ningún tipo de protección. Entonces, el saldense quien pueda va a depender mucho de cada uno de nosotros. Por eso que yo, mi llamado no es a las instituciones, mi llamado no es al Estado, mi llamado es al ciudadano, que el ciudadano de él depende de que esto se pueda lograr, se pueda minimizar los contagios. Cada vez que yo llego al materno, que lo primero que me dan son las estadísticas de cómo están las camas, de cómo están los pacientes, de cómo es que va el asunto. Oye, cada vez que yo veo que aumenta, que sube o cae muerto, no es mi familia, pero son un ciudadano, es un dominicano, es un señor que tiene hijos, una señora que tiene hijos, que tiene familia, que tiene todo eso. Todo el que no ha vivido el momento de la muerte por COVID de un familiar, es que ha minimizado esto que está sucediendo. Yo sé que es cómodo, pero señores, el toque de queda y el distanciamiento social y la medida sanitaria, eso hasta ahora, hasta que nos vengan los 10 millones, los 20 millones de vacunas que van a venir para el país, esas son las únicas medidas que pueden frenar un poco esta pandemia, señores. Son las únicas, no existe otra. Mira, Sergio, antes de que te vayas, porque tienes que retirarte, mira, en ese mismo sentido, Sergio, el sistema de salud que tenemos nosotros, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, el colegio médico y los médicos en sentido general que tenemos en la República Dominicana, yo asumo que son los expertos, que son los que saben, son los que están llamados a manejar la situación. Ahora bien, eso que hoy plantea el Colegio Médico Dominicano, donde dice que el sistema sanitario de la República Dominicana puede colapsar precisamente por la flexibilización que están asumiendo y que ya anunciaron que a partir de mañana se van a llevar a cabo, eso es lo que puede generar que el sistema sanitario pueda colapsar en la República Dominicana. Ahora, ¿dónde está mi cuestionamiento en ese sentido, Sergio? ¿Cuántas acciones se han hecho, y sobre todo con respecto al toque de queda, que si una hora, que si dos horas, que si tres horas, que si de noche, que si de día? Ahora bien, lo que yo quisiera que Sergio, como médico, y las autoridades del sistema sanitario, me muestren a mí, o nos muestren a nosotros, dentro de todas esas medidas, dentro de todo ese proceso entre el estado de emergencia y el toque de queda, que me muestren la evaluación que han hecho para poder cambiar de una acción a otra acción, o para poder flexibilizar en este momento. Óyeme, Sergio, estamos diciendo que estamos viviendo momentos que lo más probable es que en marzo, abril, mayo y junio, en el tope de la pandemia, no se vivieron. En los últimos, oye, Sergio, en los últimos ocho días van 108 personas muertas en los últimos ocho días que se han registrado por COVID, que si usted divide eso, estamos hablando de 13.5 personas mueren diario en los últimos ocho días en este país reportados por COVID-19. Y ese es un número que no es real, que lo sabe usted, lo sabe usted, lo sé yo, que no es real. Hay personas que han muerto por COVID-19 que no están ahí dentro de esos registrados, y lo sabemos aquí, sobre todo en San Francisco de Macorizo. Entonces la pregunta mía, Sergio, yo quisiera tener una respuesta. Cada vez que se plantea una flexibilización o se aprieta, ¿verdad? Si son más estrictos, ¿dónde está la evaluación que se hace para poder cambiar de una acción a otra? Por ejemplo, a partir de mañana, el toque de queda es de 5 a 7, 6. Hasta las 7 y 10 se cierra. Y una movilidad hasta las 10 de la noche, perfecto. No hay toque de queda ya. Ok, vamos a asumir, Sergio Romero, que esta nueva medida dure 8, 10, 15 días. Entonces que en 15 días tú digas, bueno, ya, se aperturó. Lo que yo quiero que me digan, ¿dónde está la evaluación? ¿Dónde está la evaluación que se hizo? Que esta acción que vamos a vivir a partir de mañana, que estamos viviendo actualmente, nos permite, fue tan efectiva que nos permite pasar ya a otra acción, ¿verdad? De apertura. Entonces yo quisiera, eso es lo que yo quiero hacer, que alguien me diga eso. ¿Cómo se justifica? Porque en un momento donde están muriendo 13, 14 personas diarios producto del COVID, entonces estamos flexibilizando a tal punto que es como si estuviese ya aperturado. En esta semana, prácticamente más del 90% de las camas destinadas para COVID en el país estaban ocupadas. O sea que, como tú dices, la evaluación para tu flexibilidad no concuela con el estado de la mañana. Sergio, te voy a dar permiso hoy para que salga hasta las 8 de la noche. Entonces, el jueves te voy a dar ya para que salga hasta las 10. Entonces yo tengo que evaluar el comportamiento de Sergio para yo que me justifique a mí que yo pueda darle más soltura para que pueda ya regresar a la casa más tarde. ¿Cuál ha sido? O sea, yo tengo que evaluar eso para ver si usted se ganó eso. Lamentablemente, es una situación que se ha salido prácticamente del control y obedeciendo a presiones, a presiones a interés. Mediátricas, presiones mediáticas. Para que lo sepa, que ahora mismo todas estas medidas son debido a los movimientos de las redes y los movimientos económicos, pero señores, el estado frena más fácil y le da apoyo a esos pequeños, a esos comerciantes. Y hay que decirlo serio, aquí no hay vaca sagrada, aquí nadie está blindado. Recuerdo, recuerdan la historia en el tope del dueño, el propietario del Banco Santander. Actualmente, mire quién está, tiene una semana con el coronavirus, Carlos Slim, el dueño de Claro. Aquí no hay vaca sagrada, aquí nadie está blindado. Nadie, al más poderoso como al que menos tiene, puede ser impactado por esta pandemia. Ningún movimiento político-social había igualado a las clases sociales como el virus. Así es. Oye, ningún movimiento en el mundo, ni aquí, había unido, había igualado a las clases sociales como este virus que es de pandémico. Donde aquí, aquí no hay clase. Aquí todo el mundo se enferma y todo el mundo se muere a todos los niveles. Si se pudiera decir, pudiéramos, ¿verdad?